Música Bueno, aquí tenemos el A39 Tortoise Es un tanque británico pesado Este es el desglose de las piezas Es de la Casa Men Como podéis observar No tiene muchas Pero lo más importante de todo Es que casi todas las piezas Forman parte del tren de rodaje Que es la mayor complicación de esta maqueta O sea, estas dos cosas forman parte Todas esas tres cosas forman parte del tren de rodaje Hombre, algunas cositas aquí no Pero casi todo Casi todo es el tren de rodaje Todo Prácticamente la maqueta Lo que es la barcaza de la maqueta Son estas tres piezas Estas tres plantillas Pues ahora os voy a explicar Cómo podemos sustituir Las asas de las puertas Y de los compartimentos Que vienen en macizas Vamos a sustituirlas Por un pequeño alambre Para dar más sensación de realismo Música Y ahora con una aguja A un alfiler Alentamos un poquito la punta Y practicamos dos orificios Donde irán las asas Música 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 Bueno pues aquí como podéis observar ya hemos comentado antes La dificultad del tren de rodaje Veis la cantidad de piezas que tiene Aquí tenemos uno montado Y otro completamente desmontado Yo particularmente en este caso Prefiero desmontarlo Para pintarlo Ya que pintarlo por separado Es más complicado Y luego no nos pueden ajustar ni las piezas Música Pues ahora vamos a pintar lo que es el tren de rodaje Vamos a usar para ello Una imprimación Un Germán Red Brown De Vallejo Y luego Lo pintaremos Con un verde Uque De Vallejo también Para este tipo De imprimación No hace falta diluyente Se puede aplicar directamente al aerógrafo Vamos a aplicarlo Y ya pintamos Música Vamos a pintar Vamos a pintar tres partes del tren de rodaje De color verde Que vamos a usar para pintar el resto del vehículo Y los otros lo dejaremos de color óxido Un óxido bruto Como si no se hubiera pintado Muchos de estos vehículos Y concretamente nueve Se fabricaron De ellos solo entró uno en combate Los demás fueron abandonados O fueron a museos Este lo vamos a representar Como si hubiera sido abandonado En el patio trasero De una fábrica Esperando por su despiece Para su fundición Para aprovechar el acero ¡Chiclo! Y ya lo llevamos con el diablo Y ya está listo ¡Oh! ¡S relationships a la noche! ¡Besejh que van a Partnerscha! Bueno, pues ahora vamos a aplicar una imprimación gris. Vamos a deslizar todo el vehículo para aclarar un poquito las formas y ver algunos posibles efectos que pueda haber. Una vez tenemos el vehículo imprimado en gris, vamos a proceder a darle el color. El color es un verde bronce UCA. Lo bueno de la imprimación es que también sabremos cuando apliquemos la pintura por dónde vamos y sabremos que hemos cubierto toda la totalidad del carro. Los laterales, al incidir menos el sol, estarán con una tonalidad un poquito más oscura. Pues ahora para aplicar un filtro vamos a utilizar este amarillo oscuro. En realidad es un lavado, es para hacer técnicas de lavado, pero al estar diluido nos servirá también para este propósito. Hemos enmascarado algunas partes del vehículo y unas superficies horizontales para pintarlos con óxido. Vamos a utilizar distintas tonalidades para dar una mayor variedad cromática y una mayor riqueza. Diluiremos la pintura en partes iguales. 6 de diluyente 6 de diluyente 6 de pintura 6 de diluyente 7 de elimina 7 de diluyente 22 de diluyente 8 de diluyente ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez hemos colocado toda la cadena, pintaremos su parte exterior con un óxido claro de vallejo. Luego, retocaremos con pigmentos. Ahora vamos a crear unos contrastes en óxido para el protector de las ruedas. Daremos varias tonalidades, unas un poco más claras y otras más oscuras. Para eso, enmascararemos para que en el proceso de pintura no se manche luego la superficie. Bien, pues ahora vamos a aplicar un pre-oxidado que viene a ser como un pre-empolvado para luego fijar pigmentos. Algo sutil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues también pintaremos algunos otros elementos como lo que son los cables de arrastre. Recordemos que luego todo esto lo mejoraremos con pigmentos de óxido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene que quedar bastante líquido para que pueda correr bien la pintura. Y ya tenemos los bordes. Como si por el efecto del agua hubiera saltado la pintura y hubiera dejado el metal oxidado en la parte de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ahora con estos cuatro colores haremos unas mezclas a gusto y lo que haremos será unificar los óxidos. Haremos unos pequeños lavados. ¡Gracias! Pues ahora con el amarillo mate le vamos a dar a todo lo que son las puntas de soldadura. Las vamos a diluir un poquito en agua. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a proceder a oxidar con pigmentos lo que son las cadenas. Para eso utilizaremos este set número uno que es de oxidación y aceite. Colocaremos un poco de cada pigmento. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a aplicar un pincel seco con óxido oscuro a la cadena para resaltar los detalles y darle una sensación de que está mucho tiempo parado y el óxido se ha cogido firmemente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a intentar reproducir esos efectos. Colocaremos unas gotas de still water. Vamos a crear las superficies húmedas, aparte de los chorretones que hemos hecho ya antes. Como podéis ver se queda muy realista porque parece que se ha ido acumulando el agua en pequeñas gotas. Esto lo aplicaremos solo por las partes horizontales del vehículo. No. 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 Bueno, pues gracias a The Juguete nos han enviado una fabrica que vamos a colocarla como de fondo para hacer una pequeña piñeta, la pintaremos también y la envejeceremos y le daremos un tono de humedad también por las paredes, un escurrido, como podéis observar la maqueta es en resina y los elementos de las ventanas y todo eso vienen en madera, te dan también otros accesorios como la pisacras y todo para puertas y puedes montar diferentes fábricas, hemos colocado también unas latitas aquí como de gasoil, como estuvieran ahí se hubieran abandonado junto con el vehículo y luego colocaremos algunos elementos más para completar un poquito lo que es la escena y darle un poco más de realismo y de viveza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!